Pakistán expresa su rotundo rechazo a Washington tras la operación militar de la OTAN que mató por error a 24 de sus soldados. El ministro de exteriores pakistaní ha hecho partícipe de su enfado vía telefónica a su homóloga Hillary Clinton por unos incidentes que calificó de inaceptables y que atentan contra el derecho internacional. El sábado la organización transatlántica dentro de su campaña contra los insurgentes talibanes y al-Qaeda y bajo órdenes estadounidenses realizó un ataque aéreo en la frontera entre Pakistán y Afganistán alcanzando por error dos puestos militares pakistaníes. Desde entonces Islamabad ha cerrado el tráfico a los camiones de habituallamiento de la OTAN que pasan por su territorio además de amenazar entre otras medidas con revisar su cooperación con Washington en materia de lucha antiterrorista.